buenos días bueno buenos días este sí es de boris ramírez quiere entrar a la clase podría dejarla entrar por favor claro ya está presente aquí boris creo que tiene la mano levantada no vaya nikki que vimos ayer ah y aquí o no se encarga que yo Saliendo del chat, está dice. Ok, Claudia, quiero hacer un resumen. Lo que vimos ayer fue ¿Qué valores? O sea, lo que la casa de ayer fue un resumen de todo, Claudia. Fue un resumen en serio. Siento que quizás fue la casa de una de las más importantes, porque fue como un resumen de todo lo que hemos visto. Y todo está... ¿Pero qué dice? Por favor, no lo hagas aquí. José también tiene vacas. Sí. ¿Que sí tengo o qué? No, que José tiene vacas. Ah, José tiene vacas. Ah, sí. Perdón que lo interrumpa, pero creo que no me puede estar en la clase. Ah, ¿por qué, Evelyn? ¿Qué sucedió? Es que ando trabajando y la verdad nunca empieza con el tema. Disculpe. Sí, tiene toda la razón. Perfecto. Entonces, ahorita iniciamos, Evelyn. Ahorita iniciamos. Bueno, pero yo creo que tenía que grabar la clase, así que la voy a ver después. Va, perfecto. Está bien. E inscribe su nombre en los comentarios cuando suba la clase. Va, está bien, ahorita. Está bien. Ah, ok, Claudia. Lo voy a hacer lo más resumido, porque... No, Evelyn, la clase normal, no pierda el tiempo, porque ya son las 7.24, entonces mejor siga donde usted se quedó. Bueno, después yo busco información. Oh, me pregunta. Ok. Entonces, dice, nos quedamos en los ejemplos, ¿verdad? Dice, ejemplo, haga un listado de los valores de M y L y ML para los orbitales del subíndice 4D. Ajá. ¿Cómo se hiciera esto? Ayer estuvimos viendo la tabla, ¿verdad? ¿O no tiene nada de idea? ¿O qué piensan? Lick, yo no estuve ayer en la clase porque tuve un inconveniente, pero están viendo la configuración electrónica. Ahorita vamos a esa parte de la configuración electrónica. Ah, ok. Bueno, veamos ese ejemplo normal y luego el otro ejemplo, ustedes lo hacen. Ok, dice, hago un listado de valores de M y L y ML para los orbitales del subíndice 4D. Ok, entonces, ayer en el cuadro dijimos que N tenía que tener un cierto valor para que pudiera existir el orbital D. ¿Alguien se recuerda cuál era? No, ok. Pero dice, estrategia. ¿Cuáles son las relaciones entre N, L y ML? ¿Qué representa el 4 y el D en 4D? A ver, ¿cuál es la relación que tiene M, L y ML? ¿Qué dependen de uno del otro? Ajá. ¿Y cuál depende de cuál? L depende de M. Ajá, L, ML depende de L, ¿verdad? ¿Y L depende de quién? M. De M, exacto. Entonces, cuando yo le decía el orbital subnivel 4D, entonces, ¿ahí qué significa? ¿Cuál sería el número principal cuántico? 10, no, no. Es el número que está adelante, el coeficiente. ¿El 4? Exacto. Entonces, el 4 va a ser el coeficiente principal, ¿verdad? Ajá, entonces, si N vale 4, L, ¿qué valores puede llegar a tener? 3, 2, 1, menos 1. 3, 2, 1 y 0. Muy bien. Entonces, ya tenemos los valores de lo posible L, podemos encontrar lo que son los de ML. Dice, solución. Como vimos antes, el número dado al designar el subnivel, corresponde al número cuántico principal, en ese caso, N igual a 4, así como ustedes me dijeron. Siempre, 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 el número principal cuántico va a ser el número que va a tener el orbital. En ese caso es 4D, ¿verdad? 4. Si tiene 5D, va a ser 5, ¿verdad? Si es 6D, ¿cuál va a ser el número cuántico? 6, ¿verdad? Ajá. Ahora dice, la resta designa el tipo del orbital, puesto que en ese caso trata con orbitales de coma L va a valer 2. Los valores de ML puede variar de 2L a L. Por consiguiente, ML puede ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Ajá. Si tenemos duda, ok. Regresemos a la tabla que vimos ayer. Ok, quiero que veamos la designación de los orbitales. ¿Cuál es la designación de orbitales que están presentes ahí? ¿Cuáles son los nombres de los orbitales que están presentes ahí? No sale LIC. Wow. ¿Y ahora? Sí. Ah, ok. Gracias. Ok. ¿Se mira ahora, Claudia? Sí. Va, perfecto. Vaya, Claudia. ¿Cuáles son los nombres de los orbitales que están presentes ahí? Ahí dice, designación de los orbitales. ¿Qué les son las que están? 1, 1, 3, 1, 3, 5. S, P y D. Exacto. Eso van a ser los nombres de los orbitales, ¿verdad? S, P y D. Ahora, yo le pregunto. En el orbital de nombre D, ¿cuál debe ser el valor de L? 2, 2, 2. Exacto, es 2. ¿Por qué? Aquí le voy a poner la flecha, ¿ves? Pero voy a poner en rojo. 2. Bueno, no está rojo. Se lo voy a poner en azul fuerte. Exacto. Entonces, ustedes tienen que venir a la tabla. Como les digo, esta tabla, la clase de ayer, la de ahora, es la esencia de todo lo que hemos visto. Es todo. Es todo lo que hemos visto. Entonces, si tenemos un orbital D, ¿significa que L le va a valer cuánto? 2. Perfecto. Si nos dan que el orbital que estamos ocupando es el P, ¿qué valor de L va a tener? 1. Muy bien. Y si el orbital que nos están dando es S, ¿cuánto sería? 0. 0. Exacto, exacto. Entonces, regresamos acá. Bueno, voy a copiar la tabla quizás para que tengamos mejor visualización. Copiar. Entonces, Lick, digamos, en conclusión, lo que nosotros para encontrar L sería que tendríamos que ver el número principal cuántico para ver qué letra tiene, digamos, S, P o D. Exacto, exacto, exacto. O sea, tiene que venir aquí a la tabla, ¿verdad? En ese caso, se le dice que el número principal, sí, lo que usted dijo fue todo. Usted hizo un gran resumen. Bueno, entonces, regresemos. Bueno, ¿cuál es el número cuántico principal? N, ¿cuánto va a valer? 4. ¿Por qué? Porque nos está dando 4D. Perfecto, muy bien. Ahora, para hallar el valor de L, ¿cómo, qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la letra D en la tabla, en la designación de orbitales. Ajá, entonces, podemos ver en la designación de orbitales que D está cuando L vale 2. Muy bien. Ahora, que ya sabemos que L vale 2, ¿cuánto va a valer ML? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Exacto, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre ese ejercicio? Lick, qué raro, ayer no la entendí y ahora sí. Bueno, lo importante es que se entendió ahora, ¿verdad? Yo también. Pero ahora sí agarró la onda rápido. Igual ahora sí. Y ahora sí. Como le digo, o sea, este cuadro es todo. O sea, aquí se ha resumido todo lo que hemos visto. Y si ustedes pueden interpretar lo del cuadro, ustedes van a sacarse 10. En serio. Yo doy mi palabra. Que si entienden este cuadro, ustedes van a sacar 10. El examen viene fácil. Ítems. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Solo viene como cuatro opciones que es de escribir el número, ¿verdad? Pero si yo le estoy preguntando el número de protones, el número de electrones, que tiene cierto elemento. Ok, ahora hagamos el siguiente ejemplo. Va, eso ustedes lo van a hacer. Dice, ¿cuál es el número total de orbitales asociados al número cuántico principal? Cuando N es igual a FES. ¿Qué nos están pidiendo? El número de orbitales. Ajá, el número de orbitales. Perfecto. A ver, veamos. Dice, para N, que igual es FES. Voy a regresar a la tabla de esta. Cuando N vale FES. A ver, podemos ver que tiene, L tiene diferentes valores, ¿verdad? De 0, 1 y 2. ¿No se ve la diapositiva que está leyendo? Ah, en serio. Hoy sí, ¿verdad? No. Hoy sí, ¿verdad? No, L. No sé, ahorita regresé a la diapositiva pasada. O sea, ahorita solamente veamos el cuadro, le digo. Entonces ya nos dice, miren, que el número cuántico principal va a ser FES, ¿verdad? O sea, si es FES, ya tenemos los posibles valores de L, ya tenemos los posibles de valores de ML, ya tenemos los posibles números de orbitales atómicos, ¿verdad? Que sería 1, 3, 5. Y ya tenemos la posible designación de los orbitales. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? El número total de orbitales. Entonces, ya lo tenemos acá, miren, le voy a dar por pedir y pegar, si quieren. Ok, no vean la respuesta. Lo voy a poner aquí. Ok, hoy sí. Entonces nos están preguntando cuál va a ser el número total de orbitales que va a haber cuando N vale FES. Ahora, viendo la tabra, ¿qué pensarían ustedes? ¿Cuál sería lo posible el número de orbitales que pudiera estar? 1. Ajá, ¿cuál más? 1, 3 y 5. Te voy a enseñar lo posible el número, ¿verdad? De orbitales que puede existir. A ver, dice. Para N igual a 3, los valores posibles para L son 0, 1 y 2. Por lo tanto, hay un orbital que es S. Y hay 3 orbitales que es P. Y hay 5 orbitales que es D. Entonces, el número total de orbitales sería 1 más S más 5. Lo que ustedes me dijeron, quiero ver, lo que, no hay láser aquí, ¿verdad? Ok. Entonces, ustedes me dijeron que el número de orbitales atómicos que podían haber era 1, 3 y 5, ¿verdad? Lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá. Ustedes me dijeron que eran esos valores, ¿verdad? Entonces, como le están pidiendo los orbitales totales, se van a sumar. 1 más S más 5 es igual a 9. ¿Por qué? Porque le están pidiendo los números orbitales atómicos totales, ¿verdad? Ahora, yo le pregunto, si N vale 1, o sea, sería eso, lo voy a hacer más grande si quieras. Si N vale 1, ¿cuáles serían, escuchen, cuáles serían su número de orbitales atómicos? Un 1. Ok. Ahora, si yo digo, si N vale 1, ¿cuál sería el número total de orbitales atómicos? 14. No, vea, el que dijo 14, ¿qué dice acá? 1. 1. ¿No vamos sumando para acá? 9. ¿Cómo lo hizo Jenny? Con 2. Con esta. Ok, lo voy a hacer esto. Voy a poner, lo voy a reportar. Ok, le pregunto. Si yo le digo, ¿cuál es el número de orbitales atómicos que tiene N igual a 1? ¿Cuánto me van a decir? 1. 1. Y si yo le digo, el número total de orbitales atómicos, ¿cuánto sería? 2. 1. 1. 1. 1. Exacto, es 1. Muy bien, es 1. Porque solo 1 puede caber. Ok, ahora hagamos el siguiente. Si yo le digo, permítame, acá. Lo voy a recortar, ¿cuáles son los posibles valores del número de orbital si N vale 2? ¿Qué medirían? 4. 1 y 3. Porque le estoy preguntando los posibles valores. Posibles. Ahora, cuando yo le digo, ¿cuál es el número total de orbitales que puede tener N igual a 2? ¿Cuánto sería? 4. 4. 4. Entonces, ¿cuál es el número total de orbitales que puede tener N igual a 2? ¿Cuál es el número total de orbitales? ¿Cuál es el número total de orbitales? Sí, por eso lo estamos repasando. Ok, ahora, si yo le digo, si N vale 3, ¿cuáles son los posibles? Hasta lo voy a decir más fuerte, ¿cuáles son los posibles? 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. Y si yo le digo, ¿cuáles son el número total de orbitales si N vale 3? 9. Exacto. ¿Se entendió esa parte? Sí. Y ayer toda frustrada, Lick, porque no había entendido nada. Es que dejamos la clase a medias, dejamos la clase a medias, sí. Tienen toda la razón. A ver, intentemos con este hacer otro ejercicio. A ver, pero ahora quiero que ustedes se lo inventen. A ver, dime un orbital de subnivel. Dime uno, ¿cuál sería? Aquí dice cuatro, a ver, dígame, invéntese uno, dígame un número cualquiera. Creo que sea menor de 7, ¿verdad? No, pero menor de 7. 3S. Va, 3S me dijeron por ahí. A ver, quiero ver, ¿quién fue quien me lo dijo? Carla. Carla. Carla, pues, va, perfecto. Vamos a estar juntos, Carla. Ok, si... Ok, si... Lo voy a hacer más grande acá, para que lo vean. Ok. Entonces, si es 3S, el subnivel, ¿cuánto va a valer el valor de N? 3. 3. Exacto, lo ponía en negrita acá, exacto. Muy bien. Entonces, si N vale G, ¿cuáles son los posibles valores de L? 1, 3 y... Ah, perdón, de L. 0, 1 y 2. 0, 1 y 2, ¿verdad? Perfecto. Ajá. Pero, ahora yo le pregunto. Si... Usted me dio el ejemplo de que es S. ¿Cuál va a ser el valor de L? Si es 3S. Para que sea S, ¿qué número de L tiene que valer? Tener. ¿Cualquiera de los 3? No, que fue lo que dijimos. Miren, que voy a poner la flechita. O solo tendría que elegir uno, entonces. Usted vean aquí la tabla siempre, miren. Si S, si usted tiene el subnivel S, ¿verdad? El orbital S, ¿él le va a valer cuánto? 0. Exacto. Entonces, si L vale 0, ¿cuánto va a valer ML? 0. Muy bien, perfecto. Por ende, ¿cuántos números de orbitales tiene? Uno. Y si yo le digo, ¿cuáles son los números totales de orbitales atónicos que tiene? ¿Cuántos dirían? Uno siempre. Exacto, uno. Ok, dígame otro. Muy bien, muy bien, Carla. Y los que le ayudaron. Ok, ahora dígame otro ejemplo. 3P. 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 Perfecto, perdón. 3P. Ok, entonces el número tres, ¿qué nos está indicando? N Exacto, nos está indicando N Ok, yo voy a poner aquí en negrito Ah, ya lo puse, yo rayado, voy a poner entonces Ajá, N Ahora dice que tenemos el orbital P ¿Qué tenemos que hacer ahora con la tabla? Buscar L Buscar L, ¿verdad? Pero para buscar L, tenemos que buscar primero el valor de buscar cuál? El orbital S, orbital P o el orbital D ¿Cuál tenemos que buscar? El orbital P El P, ¿verdad? Ok, lo voy a poner acá Es P, ¿verdad? S y S es lo mismo Ok, voy a poner P Entonces, si P es el subnivel ¿Cuánto va a valer L? Uno, uno Exacto ¿Cuánto va a valer? Si L vale uno, ¿cuánto va a valer ML? Menos uno, cero y uno ¿Y cuál va a ser el número de orbitales atómicos que tiene? Tres Tres Exacto Hoy sí, agramos la onda ¿Quieres hacer un ejemplo más? O sea, alguien que el número de orbitales no determina ML ¿Se manda? El número de orbitales no determina ML, la sumatoria de ML Sí, exacto La sumatoria de los valores que están en ML va a ser el número de orbitales atómicos Exacto A ver, Nicky Nicky, dígame un ejemplo Bueno, quizá está trabajando A ver Cuatro N Cuatro ¿Cuánto? Cuatro N N Ok Ok, yo le pregunto ¿Cuáles son los orbitales? Los nombres de los orbitales ¿Cuáles serían? Aquí dice Designación de orbitales Y es T, D, F, G, H Exacto ¿Verdad? Entonces, en ese caso como que N no es mucho, ¿Verdad? Porque si vemos esta tabla Llega No hemos llegado a esa casa todavía Ya no va a llegar Entonces, si nos damos cuenta Llega hasta la F ¿Verdad? Entonces, por esa razón No se pudiera hacer el ejercicio con N ¿Verdad? Ajá Otro ejemplo Diga Otro orbital Tres P ¿Qué es P? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ajá, es lo que vamos a hacer A ver, dime uno más Cinco D Cinco D Ah, es perfecto Entonces ¿Cuánto va a valer N? Cinco ¿Por qué? Porque nos está dando el primer número Va a ser siempre el número principal cuántico Muy bien Entonces Si tenemos el orbital D ¿Cuánto tiene que valer L? Veamos la tabla En la tabla está todo ¿Cuánto? Cinco Ah, no, perdón, perdón, perdón Dos sería Tres Si el orbital es D L va a valer ¿Cuánto? Dos 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 Y si L vale dos ¿Cuánto va a valer ML? Menos dos Menos dos Menos dos Menos uno Pero uno y dos Entonces Entonces Por ende ¿Cuánto número de orbitales atómicos va a tener? Cinco Cinco Ahora yo le pregunto ¿Cómo se sienten ahora Con Con esa clase? Con estos dos ejemplos ¿Se ha entendido? Sí En este último Este sí Sí me he confundido un poquito En el Porque dijeron Cinco de verdad Y El primer Que sale ahí Sería cinco Podríamos volverlo a repasar Por favor Claro Jamir A ver Hagámoslo juntos Jamir Tenemos el ejemplo Cinco de Entonces ¿Cuál sería El valor de M? De M M Sería tres No Sería Sería Ese número Mira Se lo pone De otro color Ajá Sí Ese Ese número Siempre le va a decir El valor de M Siempre ¿Cuándo va la D? ¿Cuándo va puesta la D? No Cualquier número Va a ser el valor de M Cualquier número Cualquier uno Ok ¿Cuánto va? ¿Cuánto vale Aquí la M? Ajá Ya ya entendí Sería digamos La primera línea Que está en la tabla Siempre eso es lo que Representa ese número Exacto La primer columna Digamos Sí Exacto Pero a ver Dígame ¿Aquí cuánto va a valer M? Uno Ok Y aquí ¿Cuánto va a valer M? Tres Va Perfecto Ya tenemos el valor de M Muy bien Ajá Ahora El El nombre del orbital Nos va a indicar El valor de L ¿Verdad? Ajá Entonces Si tenemos el orbital D ¿Cuánto va a valer L? Venimos nosotros Lo buscamos acá Y ese Deber Aquí ¿Verdad? Ok Alarguemos la fecha ¿Cuánto va a valer Dos? Dos ¿Verdad? Muy bien Ahora Si no fuera D Y fuera P ¿Qué vamos a hacer ahora? Amir Buscar la línea de P Y sería ¿Quiero ver? Sería cero No Sería uno Sería uno ¿Cuánto va a valer ML? ML valdría Uno Menos uno Cero y uno ¿Y cuál sería el número de orbitales atómicos que puede llegar a tener? Que puede llegar a tener sería tres y cinco ¿O solo tres en este caso? Sería ¿Cómo le dije? Solo tres Solo tres Perdón No, pero lo que pasa es que yo le pregunté Los posibles le dije ¿Verdad? Los posibles Por eso le dije tres y cinco ¿Y le falta el número uno? Ah, quiero ver Falta el uno Sí va Porque es tres Exacto Porque le dije los posibles Aquí, ¿Verdad? Ahora Si ya le digo ¿Cuál sería el número de orbitales? ¿Cuál mediría? Nueve Ah, estamos en el P ¿Cuál sería el número de orbitales? En el P Tres Exacto Muy bien Entonces, tiene que poner atención cuando le pregunte ¿Posibles? ¿O cuál es el valor del orbital? ¿O cuando le pregunte cuál es el número total de orbitales? Son tres preguntas que le puedo hacer Voy a tomar estos datos ¿Me dijo? Le puedo preguntar ¿Cuál es? A ver, díganme Ayúdenme ¿Cuál es una pregunta que le dices? ¿Cuál es? ¿Cuál es el valor total de orbitales? ¿Cuál es el valor del orbital? Muy bien ¿Cuál es el número de orbital? ¿Cuáles son los posibles? ¿Y cuál es el total? Exacto, esa es la pregunta ¿Cuál es el número total de orbitales? ¿Cuáles son los posibles orbitales? ¿Y cuál es el número del orbital? Tienen que tener cuidado con esas tres preguntas A ver, ¿alguna pregunta? Hoy sí, 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 entendí Hoy sí, a mí Ok, perfecto ¿Claudia? Sí, sí Sí, Lix ¿Qué sabes? Vaya, o sea, Claudia, ahorita entendió O sea, la clase de ayer era eso Yo creo que sin ejemplos Ahora con ejemplos Lo estamos haciendo para entenderlo más rápido Vaya, pero El número de orbital sería tres, ¿verdad? Porque estaba en tres P, ¿verdad? Exacto Vaya, entonces los posibles orbitales son uno, tres y cinco Sí Y el número total, que sería nueve Exacto Ah, va, ya entendí Perfecto ¿Alguna pregunta? Carla Carla No, ahorita sí le he entendido El problema es cuando hago los ejercicios Ya no me acuerdo Dígame Para, digamos, para la sumatoria del valor total Lo que vamos a ver es este Digamos de que vaya En este ejemplo, el tres Es de S, P, D y D Para dos líneas de D también Y por esto se suma uno, tres y cinco Así es Pero, Lick, cuando estaba el 3D, ¿cómo sería? Ok, hagámoslo Ok, hagámoslo No, 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 cinco de verdad No, no, cinco de verdad No, no, cinco de verdad Que le había dicho yo Como Jamir le dijo que era tres Usted dijo que no El valor de N Ok, tranquila Vamos paso a paso ¿Cuánto va a valer N? Cinco Muy bien Ok, ¿en qué nombre del orbital está? ¿Es S, es P, es D o F? D D D Entonces, venimos acá Ponemos la flecha en la D Entonces, si es D ¿Cuál va a ser el valor de L? Dos Dos Vaya, ahí está Ah, basta ¿Cuál es el número del orbital? Cinco Muy bien Ahí está ¿Alguna pregunta más, Claudia? O todo Ahí se suma, a ver, dale ¿Qué más? Ahí sí no se suma, ¿verdad? No Porque fue el tipo de pregunta Ajá Fue el tipo de pregunta que le hago Eso es lo que me confunde, Lick Que allí no se suma Y en nosotros sí Es por la pregunta Se la voy a escribir acá, si quiere Ah Bueno, lo voy a dar Nuevo lo voy a poner aquí Nuevo Ok, la pregunta es Escuche bien la pregunta Cuando le digo ¿Cuál es el número del orbital? Usted me va a decir Ah, es uno Ah Es tres Ah Es cinco Ahora Cuando yo le digo ¿Cuál es? Los números ¿Cuáles son los posibles? Ah, ¿cuáles son los posibles? Ok ¿Cuáles son? Hace mayús Lo voy a poner Posibles Vaya, Lick Pero yo entiendo Por qué Evelyn se confunde De que no se va a sumar Perdón Ya entendí Es que la clave está Dijo En la pregunta ¿Verdad? Exacto En la pregunta Cuando es total Es porque se suma Ya, ya, ya Ya caí Exacto Gracias, Lick Ya sabes ¿Cuál es el En mayúsculo? Voy a poner Total De números De orbitales Entonces Todo va a ser En esto Miren En Identificar La pregunta Que yo le estoy Haciendo Mediode Usted identifique La pregunta Y Tenga la tabla ¿Cuántos Se van a sacar? En el examen Depende ¿Quién sabe? Si Es que Miren El examen Viene así Así como Está En ese ejemplo Yo voy a preguntar Si tengo El valor De 5D ¿Cuál es el Valor de M? Así viene El examen Va a decir Que 5 Cuando se suman Dice Anadelia Cuando yo le pregunte ¿Cuál es el Total? O sea Vaya Lick Pero ejemplo Si uno Si se pregunta Ejemplo En eso De 5D Este ¿Cuál es La posibilidad De orbitales De S? ¿Cuál es el Número total? Siempre sería 5 Ok Vamos paso a paso Ya tenemos el ejemplo Aquí ¿Verdad? Eso Y yo le digo ¿Cuál es el Número del orbital? ¿Qué número es El orbital? El 5 5 Perfecto Vamos a hacer La segunda pregunta ¿Cuál es Los posibles Números de orbitales? ¿Cuál serían? Entonces sería 1, 3 y 5 De nuevo Exacto Hasta lo voy a Escribir aquí Aquí me dijo Que era 5 Y aquí me dijo Que era 1, 3 Y 5 Y 5 Voy a poner nuestro color Para que sea Más destacado ¿Verdad? Ajá Ahora viene la otra pregunta ¿Cuál es el Total Del número De orbitales? ¿Cuánto sería? 9 Exacto Sería 1 Más 3 Más 5 Igual 9 Ahí sale la Clave de todo En la pregunta Que yo le haga Si el número De orbitales O cuáles son Los posibles Orbitales O cuál es El total Del número De orbitales Ahí está todo O sea Aquí en el Número El número Orbital 5 Para sacar El posible Contamos Digamos Del 5 Hacia arriba Según la tablita Cuando yo le pregunte El total Miren Quiero que vean Aquí por favor Ajá Es posible Según la tablita Que mostró usted Contó De abajo Hacia arriba Ah bueno O viceversa Ajá Ese Exacto Hacia arriba De abajo Hacia arriba O de arriba Hacia abajo No hay problema Ok Voy a poner A cargar A computadora Permítame Ok Ok Entonces Hoy sí Verdad Ya creamos La pregunta Y cómo sería Total Apunte Apúntelo Porque Por el número Ahí está la clave De todo La clave Del éxito La clave Del 10 Sí Sí Atilio O Aspid Sí Yo Este Solo En lo que me Confundí En lo que me Perdí Fue de Cómo Sabemos Cuáles son los números Que se tienen que sumar No sé si me entiende La pregunta Exacto Exacto Cuáles son los números Cuáles son los números Que se van a sumar Eso Los números De los orbitales Atómicos Porque eso Lo estoy preguntando Cuáles son los números De los orbitales Atómicos Esos son los que Tienen que sumar Esos son los que Va a ocupar Entonces Como solo existe El 1 El 3 Y el 5 Esos son los que Se sumarían Siempre O cómo Si le pido El total Sí Se sumarían Si le pido El posible ¿Qué va a ser? ¿Qué harían? Solo escribirlos Los que están Que si el 1 El 3 Y el 5 Y si le digo ¿Cuál es el número Del orbital? ¿Cuál me va a decir usted? Sí Ajá Sí, 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 sí Ya entendí Gracias Ya sabe Ahí está la clave Del día O sea La clase de ayer Y la de ahora Es como que Lo más esencial Es como La esencia De todo Así que yo Celina Y Miguel Hay que repasar La única forma De depender Es repasando Exacto Como dice Jennifer Solo es de ver La tabra periódica Es de ver La tabra periódica No Ver esa tabra Ajá Jocelyn dice Si N vale 2 No No, no, no Es que Jocelyn El número O sea Va Quiero que ponga La cámara Jocelyn Quiero ver Quien es usted Y enciende Y enciende El audio No sé si se escucha La cámara Si no funciona Ahí se le quedó mal Va Perfecto Está bien Entonces Ya la estoy Escuchando Ok Jocelyn Usted me pregunta Si N vale 2 Ajá Si N vale 2 Lo Pero no le dice Cuál va a ser El orbital Que está ocupando Si es S Si es P Si es D O F Entonces sin saber Si es S, P, D, I, F No puede saber exactamente Cuál va a ser El valor de L Ahora Ah, o sea que primero Tendría que ubicarme En la designación De orbitales Exacto Para saber Para saber Escucha Para saber exactamente Cuál va a ser El valor de L Ahora Usted me dice Entonces Para N igual a 2 Y yo le puedo preguntar Para si N vale 2 ¿Cuáles son los posibles Valores de L? ¿Cuál me diría usted? De L Ajá Sería 0 y 1 Vaya Ahí está la respuesta Ahí no le puedo preguntar Cuál es exactamente El número El valor de L Porque no le estamos dando Ni S Ni P Ni D Ni F O sea No se puede Solo se puede saber Un posible Ya, ya, ya Ya entendí Ajá Me había confundido En esa parte Pero sí Ya ahorita Ya entendí Que primero Me ubico En la designación De orbitales Para poder Para poder Ubicar los otros datos Solo con N No puedo saber La designación Del orbital Porque no me la están dando Pero puedes saber Los posibles Pero no exactamente Cuál es Exacto Ah, pues sí Muchas gracias Ya sabe Ah, Jennifer dice Porque si ven la tabla Nada más llega El número 3 Y el 5 Ah, ahí está explicando Muy bien Muy bien, Jennifer Ok, entonces Vamos a ir a la otra parte ¿Verdad? A lo último Mire, en esa parte Ah Es sencillo Porque Dice Se llama La energía De los orbitales Aquí Lo único Que yo le voy a preguntar Es esto Vemos que es como Un tipo de árbol De navidad ¿Verdad? Lo voy a poner acá Un tipo de árbol De navidad Entonces De abajo Perdón De arriba Hacia abajo Se va con esa dirección Mira Como que fuera una culebrita ¿Verdad? Entonces Así se va a indicar El Dice El orden en el cual Se llenan los subniveles Atómicos Es un átomo Polielectrónico Comienza con el orbital 1S Y le tiene la dirección De la frecha Así El orden es como Sigue 1S 2S 2P 3S 3P 4P 5D Ok Ahora quiero que entiendan Como valor ¿Cuál va a ser el primero? Aquí 1S ¿De P cuál sigue? 2S Ok Ahora es como una culebrita ¿Verdad? Ok ¿Cuál sigue ahora? 2P Luego 3P Es una culebrita 3S Muy bien Y ahora Seguimos con la culebrita ¿Cuál sigue? 3P Luego 4S Sigue la culebrita Luego 3D 4P 5S 4D 4D 5P 6C 4F 5D 6P 7C 5S 6T 7P Ok Así va el orden ¿Verdad? Ahora Eso se ha clasificado En El Dice Así El orden Es como sigue ¿Verdad? Comienza con el orbital 1S Y desciende en dirección De las flechas Ahora El que Eso le voy a preguntar En el examen El que tiene mayor energía Va a ser el que esté Más abajo ¿Verdad? Este más abajo Por ende El que está más arriba ¿Cuál va a ser? 1S El que tiene más O menor energía Menor energía Eso viene en el examen Y le voy a hacer ya la pregunta ¿Qué tiene mayor energía? 1S O 7P 7P Va Se van a sacar 10 ¿Qué tiene más energía? 6D O 5F 6F Exacto Exacto Ahora si yo le digo La última ¿Qué tiene más energía? 2P O 7P 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 Así viene el examen Así viene Entonces yo le voy a preguntar A ustedes Falsi o verdadero Va Ahorita Falsi o verdadero ¿Qué tiene más? Escuche ¿Qué tiene más energía? 1S O 7S 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 Ahora Escuche ¿Cuál tiene menor energía? 1S O 7S 1S Solo eso Solo eso le voy a preguntar Sobre los Los La energía de los orbitales Eso es Es el examen ¿Alguna pregunta sobre este tema? Noli Creo yo No sé A ver A alguien ¿Tiene alguna pregunta? No No Una pregunta El examen ¿Cuándo sería? Muy buena pregunta Jennifer Ok Quedamos que el 30 Usted ya tiene Hecha la La guía ¿Verdad? Sí La guía Llamamos la guía El 30 Que sería La En dos semanas ¿Verdad? Entonces El examen Sería La discusión Va a ser El 6 Y yo no soy partidario Que se vayan los alumnos Con parciales O sea Vacación Hay vacación Para ir a disfrutar A la playa O Para ir a hacer alfombra O para ir a comer torrejo Para ir a cocinar Entonces El examen va a ser El viernes 8 Para que la semana Del 11 Al 18 Ustedes tengan vacaciones El viernes ¿Cuánto sería? Viernes 8 ¿Cuándo salimos De vacaciones? El 11 Pero En la mañana Sería Sí A la hora Que hemos fijado Es que El 8 de abril Es mi graduación De bachillerato ¿Y a qué hora va a ser? ¿Hola? ¿A qué hora va a ser? A las 8 de la mañana Pero nos quieren Ahí a las 7 y media Vaya Hagamos algo Se lo voy a poner Más temprano El examen ¿Qué pude? Hombre Más temprano A las 8 de la mañana A las 8 de la mañana A la hora Que asustan A la hora Que asustan En la tarde A la tarde De la madrugada Ok ¿A qué hora Quieren el examen? Porque Sí Mala onda Porque tiene la fiesta Y se va a poner Se va a pisolear Y todo eso Entonces En la tarde Lo quieren Y jueves ¿Por qué no se O está bien así Katie? ¿Puede? O ajá El jueves ¿Por qué no lo hace jueves? Jueves en la noche Sí Jueves en la noche Pero un poquito noche Como tipo 8 o 9 Por los que Tienen que ir al laboratorio Y llegan tarde a la casa Ajá Está bien Jueves en la mañana ¿Pueden? ¿Desde qué hora pueden? Yo todo el día Ok Está bien José Y los demás ¿Pueden De 6.45 A 8.25 El jueves? Sí Sí ¿De la mañana? Sí De la mañana Ah Sí Sí Va Perfecto Entonces ¿Y usted Yo sí le puede? Sí Va Perfecto Entonces Así quedamos Apunten ¿A qué día sería? ¿A qué hora? Perdón Ok Lo voy a repetir una vez Dice Miércoles Vamos a hacer La El examen de discusión ¿Verdad? Que sería De Ocho y media A diez y diez Miércoles ¿Cuánto? Pro Click Lo voy a escribir mejor Ok Miércoles 30 Discusión ¿Verdad? Discusión No evaluada El miércoles ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, nada Alexia Miércoles 6 de enero Febrero Marzo Abril A las Ocho y veinte Para darle más tiempo Porque lo hagan A diez y diez El examen Y jueves Van a tener De las 6 Miércoles Miércoles Solo ejercicio Aunque ese tema Ajá Solo ejercicio Y el jueves Es teoría Bueno En que realidad Ese tema Es más teoría Que ejercicio Ajá Y dice Odie cada minuto Que De enfrentamiento Pero dije No te rindas Sufre ahora Y vive el resto De tu vida Como un campeón Buja Madalí Que era un boxeador ¿Verdad? Entonces Hay que vivir En una vida De campeones ¿Verdad? Entonces Hay que esforzarnos Hay que develarnos Hay que levantarnos Temprano Para conseguir la meta Porque es la única forma Porque El que solo pasa durmiendo No hace nada El que solo pasa Viendo televisión No va a hacer nada ¿Verdad? El que esté repasando Aprendiendo Viendo videos Va a aprender Va a seguir bien Va a pasar la materia Va a terminar la carrera Va a comenzar a trabajar Y así consecutivamente Así que Ajá ¿Alguna pregunta que tengan? Voy a volver a publicar eso De las fechas Para En En Classroom Para que no se vayan a confundir Ajá Dígame No Yo Este No No tengo preguntas No Que darle las gracias Por la paciencia Que Bueno Los tiene algunos En el caso mío Si me pese algo Pues le doy las gracias Y creo que se rebusca Para que Se pueda entender Va a ser Muchas gracias Amir Muchas gracias Bueno Un gusto Y Ajá Haganos ejercicio Hay una niña Que me escribió Ya me recordé Lo siento Hay una niña Que me escribió Sobre un ejercicio Del PGDN Creo que está aquí Si yo fui Si yo fui Me dijo Me dijo Este Ya lo voy a revisar Y nunca lo revisó Es que en serio Paso bien ocupado Pero voy a tratar Hace el tiempo Pueden empezar Si quieren Si Ahorita tengo otra clase Ajá Entonces No No se preocupe Está bien Pero ahora Primero Dios Ahora Y aquí está la lista Ponga su nombre Y terminamos la clase Buenos días Pasa adelante Así que Así terminamos la clase De ahora Y que tengan todos Un buen día ¿Verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!